Pidió un préstamo para una silla de ruedas, puso de garantía a su gallo y se rieron de él. Luego pasó esto. El joven y cosmopolita Brandon, de 17 años, tenía muy claro desde su niñez lo que quería hacer con su vida. Era hijo y nieto de banqueros y deseaba con ansias que llegara el momento en el que la tradición familiar le fuese legada. Por eso, había estudiado con empeño y se había destacado en todos los campos, logrando entrar a la universidad antes que la mayoría de su edad y graduándose con honores. En el momento en el que recibió el diploma con el título de ingeniero de finanzas con su nombre impreso en él, sintió por fin que su vida había comenzado. Hasta ese momento no había tenido contacto directo con el mundo real e idealizaba el trabajo de su padre como el mejor del mundo, pero la vida le daría un vuelco que lo haría cambiar de perspectiva. Había decidido estudiar su maestría en otro país. Sentía que era necesario tener una visión más amplia del mundo de los negocios, si quería ser un buen gerente algún día. Estaba acostumbrado a rodearse de personas prestigiosas y poderosas, pero lo que encontró en su nueva universidad fue algo muy distinto. En torno al campus solían verse personas tratando de ganarse la vida. Hasta entonces, Brandon sabía que la pobreza existía, pero nunca la había visto de frente. Y todas aquellas personas estaban allí porque los estudiantes los defendían de los ataques de las autoridades, que querían sacarlos a toda costa argumentando que sus casetas y puestos de comida causaban contaminación visual. Por eso, cuando Brandon llegó, lo primero que hicieron sus compañeros fue llevar al extranjero a conocer a aquellas personas y a probar la comida. Y desde esa primera vez, el joven comprendió que había vivido toda la vida con una venda en los ojos y quiso conocer las historias de todas y cada una de las personas que dependían de estas ventas ambulantes para conocer por fin todo lo que había permanecido a oscuras por tanto tiempo. La experiencia estudiando en aquel país extraño y hablando a diario con estas personas cambió la perspectiva de Brandon para siempre y no podía esperar a que su padre lo dejara a cargo del banco para hacerle una reforma estructural que respetara a todas las personas, sea cual fuese su estrato social. Ahora comprendía que tanto su padre como su abuelo en realidad habían trabajado toda su vida para el mismo propósito de enriquecerse ellos y hacer más ricos a quienes ya lo eran, a costa de empobrecer aún más a los desposeídos. Pero cometió un error que retrasaría en muchos años su sueño, pues habló de todo esto con su padre creyendo que lo único que faltaba para hacer mejor las cosas era conocer las historias del que había conocido. Pero el padre de Brandon había escuchado historias de vida aún peores sin que se les moviera un músculo del rostro. La indolencia había acorazado su corazón y no conocía la compasión. Y ahora que conocía la inclinación humanista de su hijo, no podía permitir que éste echara por borda el imperio que había construido por querer ayudar a los más pobres. Fue por eso que cuando éste se retiró, la tradición se rompió y no fue su hijo su sucesor. Se había cedido la dirección a su mano derecha, alguien más joven y a quien venía entrenando hacía varios años. Fue así que por varios años Brandon se sintió perdido al no poder realizarse profesionalmente como lo había soñado desde que tenía memoria de sí mismo. Pero entonces supo que si no quería morir sin haber hecho nada, tenía que cambiar de estrategia. Y con paciencia, poco a poco, logró convencer a su padre de que ya había superado aquellas locas ideas de la juventud y estaba nuevamente mirando en la misma dirección que él. Entonces, finalmente pudo convertirse en el gerente del banco. Pero Brandon no se imaginó que apenas tras una semana en el cargo se enfrentaría a uno de los hechos que marcaría para siempre su carrera y que pondría a prueba sus convicciones. Entre tanto, Brandon creía que había hecho entender a los otros funcionarios de que ahora en adelante tendrían que tratar bien e intentar ayudar a cualquier persona que los buscara, aligerando los impuestos y las tasas de intereses y suavizando las condiciones para otorgar un préstamo. Pero en realidad nadie lo veía más que como una figura que apenas estaba empezando y que no sabía lo que hacía, así que en realidad no hicieron nada de lo que él les dijo. Por eso, aquella mañana de jueves habría pasado sin ninguna alteración si a Brandon no se le hubiese ocurrido mirar por la ventana de su oficina en el momento indicado. Entonces, sus ojos se encontraron con una dolorosa escena en la primera planta. Había un hombre mayor que imploraba y que tenía un gallo junto a él y aunque no alcanzaba a escuchar nada desde allí, notaba en las expresiones de sus empleados que se estaban burlando de aquel hombre. Brandon bajó tan pronto como pudo y alcanzó a llegar antes de que el hombre se fuera. Lo llamó de vuelta y le preguntó que lo había traído hasta allí. Entonces, él le explicó que su esposa estaba muy enferma, que tenían una finca de la que sobrevivían pero que poco a poco se les había ido agotando todos sus recursos en los tratamientos de su esposa. Y ahora ella necesitaba una silla de ruedas mientras se recuperaba de sus cirugías y no tenía ni un centavo en el bolsillo. Solo le quedaba su mejor gallo, de todo el gran corral que alguna vez había tenido. Y como no tenía nadie más que acudir, había llegado hasta allí con la esperanza de que le prestaran una cifra que no era muy elevada. Solo para comprar la silla de ruedas para su esposa y pagar las medicinas. Y como no tenía nada más, llevaba su gallo como garantía. Era un gran gallo y había escuchado que aquel banco ahora tenía un gerente compasivo y ahora se iría sabiendo que todo era mentira y que le habían dado falsas esperanzas. Entonces, Brandon extendió los brazos y le pidió el gallo. Le preguntó cuánto dinero necesitaba y tomando su cartera se lo dio, diciéndole que volvería a pagarle cuando quisiera. El hombre lo abrazó y le agradeció llorando y salió feliz de allí. Brandon no dijo nada más en ese momento, simplemente se limitó a subir nuevamente a su oficina, esta vez cargando un gallo. Todos en la oficina estaban sorprendidos por lo que su jefe había hecho. Pero había una sensación tan extraña de confusión en ellos que no lo comentaron demasiado e intentaron terminar aquel día de trabajo lo más normal posible, intentando no pensar y mucho menos hablar de lo que había pasado. No sabían lo que les esperaba. Al día siguiente se encontraron con una gran fila de personas esperando para entrar al banco, algo que no era muy usual en esa fecha del mes. Y cuando ingresaron se dieron cuenta de lo que realmente había ocurrido. Brandon había puesto a circular desde el día anterior una lista de vacantes de empleo para las que estarían entrevistando al día siguiente. Todas aquellas personas estaban esperando ocupar los puestos de aquellos funcionarios indolentes a quienes les notificó en ese momento que estaban despedidos. El nuevo equipo de trabajo que Brandon logró conformar tampoco era perfecto, pero fue a todas luces mejor que el que tenía. Y todas estas personas sí lo representaban. Entretanto, los meses iban pasando y de repente, un año después, volvió el hombre cuyo caso había dado origen a todo. Venía por su gallo a pagar su deuda y también abrir una cuenta con una gran suma de dinero que sorprendió y alegró a Brandon. Su esposa se había recuperado y poco a poco iban saliendo adelante nuevamente. Les estaba yendo muy bien ahora y estaban tan agradecidos con Brandon que desde entonces lo invitaron muchas veces a su finca y se convirtió en el mejor gerente y también en el más humano. Toda su vida supo ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.